Bien, ya estamos con el corto mensaje de esta semana, el corto se llama reencuentro, un corto, y va a haber redundancia, bastante corto, pero bastante entretenido e interesante. Lo comenzamos a ver y lo comentamos enseguida. Historias de ruta, cortometrajes de camioneros inspirados en hechos reales. El reencuentro, 12 de abril de 1990. Las noches del Valle del Elqui esconden estrellas, ovnis y millones de historias. Una de ellas es la de Manuel González, camionero amable y respetuoso que carga un gran dolor. La pérdida de su querida esposa, la negra. Hoy no es cualquier fecha, se cumplen cuatro años de su muerte y cuatro años de la noche que la regaló una última estrella. Ante esta triste celebración, él no deja sus responsabilidades y esa misma madrugada carga su camión con uvas y papayas para partir a la capital, sin antes encomendarse a su estrella. Ya, Negrit, voy a empezar el viaje, que lleguemos sin novedad. La monotonía del piso quebrado y la oscuridad de la noche lo llevaban a un encuentro con el peligro. A 130 kilómetros de Santiago le quedaba lo más difícil, la Cuesta del Melón. Subidas y curvas solo apto para camioneros experimentados. Al poner marcha para avanzar y entre bostezo y curvas, comienza a cerrar sus ojos. Por cada pestañeo, un destello de luz lo despertaba. Pero el sueño pudo más. Cuando abrió los ojos, estaba en un espacio místico de fondo blanco. Frente a él estaba su negrita, con lágrimas en los ojos y sin poder hablar, la escucha. Manolito, ande con cuidado. Y si tienes sueño, descanse. Ahora se tiene que ir. ¡Despierta! Abrió los ojos y antes de llegar a la curva, giró el volante a la derecha con toda la fuerza y evitó el fatídico destino. Sin entender lo ocurrido, baja del camión y mira al cielo el destello de una estrella, la misma que le regaló a su negrita. Desde ese momento, Manuel sabe que cuenta con un acopiloto que lo protege desde arriba. Esta historia es dedicada a todos los camioneros que recorren día y noche las carreteras del país, entregando su carga con responsabilidad y dedicación. Móvil del MAC. Ahí estábamos viendo este corto de mensaje titulado Reencuentro, un corto que lo está haciendo una marca de combustibles para vehículos. Aquí está dedicado a los camioneros, principalmente porque son historias de camioneros. Camineros que llamaron a muchos camineros para participar de estos cortos. Son varios, ya el otro día mostramos uno. Y este corto es de un camionero con cuya historia, como ya lo vieron, transcurre en la región de Valparaíso, en el túnel La Calavera, para ser más exactos. Manuel, tu opinión. Bueno, ya habíamos visto este estilo de corto antes, me parece, que era de una camionera, ¿te acuerdas de la que repartía los víveres? Lo que se llamaba el corto. Correcto. Bueno, vemos más o menos el mismo estilo reflejado acá, ya bastante bien logrado, con un misceláneo de diferentes texturas dentro del corto. Yendo más que nada ahora hacia lo que es la historia, el guión está muy bien contado, es como un clásico dentro de los camioneros que les ocurran cosas especiales, desde ver ovni, ver fantasmas, porque ellos recorren, recorren la carretera. Bueno, y una de las cosas también que ellos más sufren es el tema del sueño, que es lo que vemos acá, que lo empieza a embargar el sueño. Y lo esperanzador y lo bonito de esto, de que él se había como, después de perder a su esposa, y la había él plasmado en una estrella que veía, y se encomendaba normalmente a ella, de alguna manera hay una respuesta, y ella lo está cuidando. Yo encontré maravilloso eso, muy esperanzador. Yo creo que esta historia para los camineros que viven este tipo de historias, que están constantemente en movimiento, y se cuentan entre ellos mismos, que ya pasan a ser casi leyendas algunas de estas historias, yo creo que eso es súper conmovedor y muy bonito. Es como casi una tradición, una tradición que se va pasando de boca en boca, como en la antigüedad, que era a través de la palabra, no está escrito, sino que era a través de historia, y que quede plasmado de cierta manera, me parece increíble, así que muy bien por este corto. Mira, lo que tú dices tienes mucha razón, porque esto es lo que se llama la transmisión oral del relato, y esa transmisión oral del relato, que generalmente se da en el campo, con historias que datan incluso del tiempo colonial. Es cosa de leer algún libro de Oreste Plath, y ahí te lo comenta. Creo que el corto ya, tú lo contaste, todo lo grueso, pero te digo la parte técnica, me gusta mucho. Creo que este tipo de corto invita a que la gente que quiere hacer un trabajo audiovisual pueda ir a hacer esto. Los recursos, claro, aquí hay muchos recursos, digamos, económicos, un buen computador, un computador potente para poder realizar todo esto que se hace, pero en el fondo lo que te quiero decir es que no es tan difícil llegar a hacer un corto de este tipo. A lo mejor con una buena imagen, una buena cámara, un buen teléfono incluso, podría llegar a hacer esto que, como se dice ahí mismo, que son historias reales que se han ido narrando, y que se puede llegar a hacer un corto. Creo que este reencuentro es un corto que me gustó, y la técnica de utilizar imágenes con personajes reales y mezclarlas con bosquejos de dibujo, yo lo encuentro muy aceptado, muy bueno, porque además, si a alguien le va gustando cómo se va enreglando la historia, te saca de eso al mostrarse el dibujo. Correcto. Ya, y después volvemos. Un buen corto, sin lugar a dudas, igual que el que vimos otra vez, el que le hemos mostrado en esta tarde. ¡Gracias!